Los partidos de la jornada, 22 de agosto, Chivas-Tijuana, va a haber muchos partidos, Mazatlán-Puebla desde mañana, Juárez-Pumas, América-Metaxa, el 23, Pachuca-Gonzazul, Atletico-Sanluis-León, el 30 de agosto, Querétaro-Atlas y Tigres-Contra-Santos, por definirse, Toluca-Monterrey y se siguen volando partidos. Vamos a ver el once de seguir que ha puesto la producción en compañía de Fighters. Fighters fue el encargado de ponerlo. Vamos a ponerlo. El portero, según los partidos que tengan los equipos. El portero, Talavera. ¿Ah, sí? Talavera juega con, recibe a Pumas. Exactamente. Bueno, es un partido con su ex-equipo, los bravos. Ah, ¿qué equipo? Pumas va a Tijuana. Ah. A ver, José, un ciudadano Juárez. No, espérame. ¿Cómo es el ejercicio? El portero de Ciudad Juárez, perdón. El portero de Ciudad Juárez. Sí. Ahora, es el ex-portero, hay una cuestión ahí elemental de que fue portero de Pumas, ¿no? Entonces, por eso hay que verlo. Muy bien. Pero, ¿cuál es el ejercicio que no...? ¿A quién hay que destacar de los equipos? Los partidos que se juegan mañana y pasado, once jugadores se destacan. Ah, ¿entonces aparecen dos por cada posición o qué? No, uno. Uno. Ah, uno. Vale. Ahora sí, ya me quedé. Hay cinco porteros ahorita más destacados que Talavera actualmente, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a ver a Talavera para hacerle caso a la producción. No es mañana. Ah, mañana. Mañana o el miércoles. A media jornada, media jornada. A ver, venga, defensas. Alamoso que va a reaparecer con Chivas. Me parece bien a mí. ¿Qué más está ahí? ¿Qué más está ahí? Está Cabral y está Nathan Silva de los Pumas y Brian Angul. ¿Los defensas les parecen bien? ¿Quién hizo esta lista? No, está muy rara. No, David, no. La producción. ¿La producción? Sí. O sea, no son los mejores jugadores de la jornada 4, sino... No son los mejores de la jornada 4, sino... A seguir, a seguir. Te aconsejamos que los veas en la 5. ¿Está bien? En la 4 o en la 5. Se me parece que yo voy a ver a otros, pero está padre la lista. ¿Quién sigue? ¿En medio? En medio. Vamos a ver en medio. Alba Fidalgo que reaparece, ¿no? Fidalgo. Bueno. Ese sí lo veo con América. Fernando Beltrán que está jugando muy bien con Chivas. Guadalajara juega mañana. César Huerta que está jugando muy bien con Pumas. Sí, sí, es llamativo. Muy llamativo. Este jugador cada vez que lo ve... Eso me gustaron más. Cada vez que lo ve en el Guadalajara debe estar diciendo, ¿qué hice? Sí. ¿Por qué no lo esperé más? Está creciendo, está creciendo. 22 años de edad. Se dejó crecer el pelo y luego ya la calidad y el talento creció también. El mejor jugador. Salah de los humas. No, y Mohamed le está sacando provecho. Sí. Y adelante. Adelante. Más Salvio. Salvio. Uriel Antuna. Antuna. Y Alex Isabel. Está bien. Hay atacantes para mí también más atractivos, pero sí, está bien. Está bien. Está original. Cruz Azul juega en la cancha de Pachuca. Así que para ver a Uriel Antuna, ¿no? Que tuvo una jornada interesante. Dio un pase para gol, para Cambindo, su primer gol. Y luego metió un penalti con su estilo, ¿no? Oye, quizá la reparación más esperada es la de Álvaro Fidalgo. ¿A quién se le ocurrió hacer el ejercicio este? ¿Está patrocinada o es...? Está patrocinada. Ah, porque pensé que nuestros amigos productores estaban haciendo de directores técnicos y ya estaban haciendo competencia y todo eso. Y quería conocer un poco su estilo de cómo hacer su selección. Ah, es patrocinio. Muy bien. Es patrocinio. Y los patrocinadores... Después de trabajo, sacar el recuerdo de cada jugador, ponerlo, llevarlo... Ahora sí, ahora es entendible. Y hay muchos partidos para mañana. No, sí, pues eso es atractivo. Bueno. Y hay que verlos todos los partidos. Habrá otros, otros jugadores. Sí, regresa la jornada cuatro y se me hace muy pronto que esta de media semana, ¿no? Pero, bueno, los calendarios no son el fuerte de los dirigentes, ¿no? Bueno, ¿se suspende el partido de Monterrey? La Leeds Cup, yo creo que con esto que vimos de la reanudación, con la reanudación del de apertura, yo me convenzo de que la Leeds Cup puede darle mucho al fútbol mexicano. O sea, hay que seguir participando ahí en mejores condiciones, sin partir tu propio torneo haciéndolo antes del arranque, con menos equipos tal vez. Pero el nivel que yo vi en la jornada cuatro está por abajo de lo que vi en la Leeds Cup, el nivel futbolístico en general. Sí, sí. Entonces, esa confrontación de estilos, el tener que jugar como visitante, con lo que implica, a mí me parece que es bueno, sin descuidar la posibilidad de volver a Sudamérica, por supuesto, ¿no? Sí, mira, te voy a decir una cosa. El premio que le dieron a Miami fue de dos millones y medio de dólares por ganar la Leeds Cup. Sí, que no es nada. Y el premio que le van a dar al campeón de los Libertadores es de 18 millones de dólares. Ahí iba yo. A ver, la negociación de los dirigentes mexicanos de que no aceptaron seguir en la Libertadores, Copa Sudamericana y la Copa América, era porque era un tema financiero y de calendario. Y resulta que el calendario no se acopulaba con el calendario de México. Y resulta que ahora aceptan suspender la Liga Mexicana para ir allá a la Liga de Scope y económicamente es menos la premiación de la Libertadores. O sea, ¿qué negociaciones favorables son? Son socios del Mundial, México y Estados Unidos. ¿Son socios o son socios a producto de gallina para que apoyen lo que se les ocurre a ellos? Son socios del Mundial. Porque se les ocurre a ellos, porque les beneficia a ellos, porque el torneo lo hacen en Estados Unidos, no lo hacen en visitas de recíprocas. No, sería muy largo visitas de recíprocas. Dijo el comisionado Don Garber que es imposible que el torneo no se pueda hacer a visita recíproca, que no es negocio en México hacerlo. Ahora, yo quiero decirles, hay que poner mucha atención, las entradas a los estadios en México han bajado muchísimo. Ayer hubo doble partido. El fútbol mexicano está aburrido. Es aburrido el fútbol mexicano. Entonces lo que tienen que hacer los directivos es tomar decisiones para levantarlo. Pero hasta ahora no han hecho ningún cambio. El único cambio fue prononos un presidente comisionado del fútbol mexicano, el nombrar a Jaime Lozano como el entrenador, anunciarnos que vendrá un comité de expertos donde ya el primero renunció, que fue el avolpe. Es decir, hasta ahora los cambios de fondo que necesite ese fútbol no se han dado. No, no, no han tocado. La liga no la han tocado para nada. Que por cierto a Hugo no lo invitaron a ese comité de expertos me parece una total tontería. ¿Por qué no te invitaron, Hugo? Prefiero no comentar al respecto. Simplemente es, obviamente, que cuando algo no interesa, no interesa. Que si yo fui el primero, fui el segundo, fui el tercero, el decir fue el primero, no tiene que ser el primero públicamente, sino hay que saber a quiénes se invitan y a quiénes decimos que no y a quiénes decimos que sí. ¿Con qué finalidad? Económica, profesional, sabiduría. Echate la culpa por si las cosas no salen bien en resultados, van a decir, los que tomaron las decisiones fueron estos. O sea, son muchas ventajas, desventajas. Son muchas cosas, David, que no es conveniente decirlo porque, a ver, quienes hacen ese tipo de situaciones no han jugado al fútbol, ni han vivido del fútbol y del fútbol. Yo creo que hubo más que asesorar al técnico, era asesorar a los directivos. Como medidas que serían como un golpe de autoridad, erradicas multipropiedad, reactivas ascenso o descenso. Ahí empezamos a creer que hay la intención de cambiar. Bajas extranjeros. Bajas extranjeros. No es sencillo hacerlo, pero ahí creeríamos que hay la intención del cambio. ¿No sería interesante decidir los empates por penaltis? Pero hay malas decisiones.